Vamos a empezar hoy con el unboxing, hoy vamos a hacer un unboxing, después haremos, si queréis, un poquito de guest Vamos a abrir esta caja Que nos han enviado, pesa 6 kilos, pesa bastante Debería haberla recibido el lunes, pero la hemos recibido hoy, porque los de la paquetería son muy buenos Ulises Madurey nos pregunta que de qué parte de España somos De Mallorca Mallorca, Baleares En medio del mar En medio del Mediterráneo Debajo del mar No, debajo no, en medio Bueno, es verdad Entonces vamos a abrir la caja He cogido el cuchillo que es más corta de todo No te preocupes, no corta, no lo ves Pero el ojo está blandito Bueno, la caja es... Venga, a ver, esto lo suelo ¿Cómo se llama pero la caja? Yo te lo digo, yo te lo digo, yo te lo digo Ay, qué bonita esta, a ver, dice Nos ayudas a sostener con el SOS destacado como si fuese un SOS Así se llama la caja, ¿vale? Vale, y detrás... Ahora detrás viene lo que hay, vale Me da la sensación de que esta caja me va a gustar mucho, mucho No empieces a decir, vamos a sacar primero los paquetes de la caja Sí, hemos matado la caja La caja Madre mía, madre mía esta caja Más Ay, por Dios, me encanta Yo creo que esta va a ser mi caja favorita Mirad lo que os digo Me la han mandado totalmente gratis Tres sobres más El nido del hámster o del conejo Lo que sea esto Y así es como le llamamos Lo voy a leer, pero os voy a enseñar la imagen Porque me parece muy bonita, ¿vale? Así la podemos enfocar Así, muy bien Vale, os lo voy a leer, dice Con esta DisfrutaVox queremos contribuir a un planeta más sostenible Un mundo en el que respetemos el medio ambiente Valoremos el trabajo de cada individuo o comunidad Y vivamos en armonía con la naturaleza y con nuestro entorno Todos ayudamos con nuestras pequeñas o grandes acciones Algunas marcas fabricando productos sostenibles, saludables y respetuosos Nosotros haciendo esta caja con ellos y llevándola a tu casa Y llevándolos a tu casa Y tú, tú eres la pieza fundamental de este engranaje Eres tú quien cada día con tus pequeños gestos Alimentas este mundo, que bonito Y lo mejor es que puedes hacerlo sin dejar de disfrutar Abre tu caja y empieza Un cordial saludo, el equipo de DisfrutaVox Hagamos el escaso Que bajaremos un poquito El volumen de la música Un poquito, he dicho Vale Vale, pues hay tres paquetes ¿Qué paquetes primero? Vale, hoy vamos a empezar con el pequeño Es pequeño Creo, espera No creo, no Déjame tocarlo A ver, ¿qué parte de caja sorpresa? Te pierdes con la frase de sorpresa Pero es que si lo toco, ¿cómo voy a saber lo que es? ¿No lo puedo saber? Porque es porque has visto lo que hay No, pero me puedo, o sea No, no sé lo que es Pero si está tapado, ¿cómo lo voy a saber? ¿Perdad? Bueno, vamos a abrir Nunca se rompen bien Aquí hay dos cosas Los dos productos de limpieza Uno es... Vale Esto es un jabón 100% natural De glicerina marca LIDA ¿Vale? Cuesta 1,13 Y es un jabón de origen natural para la piel Libre de sulfatos y de parabenos Y... Bueno... A no ser que quieras lavarte las manos con él para probarlo No, no, no Y aquí tenemos otro No huele a nada No huele a nada Vale Esto, a ver Vegan Friendly pone Vegan Friendly Podemos enseñarlo Esto es importante Ay, yo creo que conozco esta marca Y si no voy mal es una marca muy buena A ver si podemos enfocar Así Ahí Vegan Friendly Bien Vale Esto Ay, por Dios Vale Atentos Porque esto es Moroccan Ross Super Full Facial Oil ¿Qué es esto? Esto es básicamente un aceite ¿Vale? Que es de la marca Doctor Botanicals Cuyos productos son veganos De los cuales yo ya he tenido alguno Ese es un aceite para la piel Que tiene propiedades antioxidantes y humectantes Y... Hay que aplicar dos o tres gotas sobre la piel Del rostro limpia Yo no la tengo limpia Pero podemos aplicar a lo mejor una sola gota en una mejilla si quieres Cuesta 35 Sí, eso lo vas a probar tú que eres más especialista Encima me encanta esta marca Precio 35,90 35 euros vale este botecito 36, digamos O sea, puede ser vegan friendly y amigo de todo el mundo ¿En serio que esto vale? Sí Qué caro, ¿no? Y este es el bote, ¿vale? O sea, solo este botecito ya vale más que el valor de toda la caja Sí, digamos que sí No se ve muy bien, pero... Espera Tápate tú Tápate tú Tápate con la otra mano No, no, no La cara no Ahí Ahí abra Aquí está Muy bien Pues yo voy a aplicarme una gota En lugar de la cara No sé si aplicármela en la mano Que tengo la piel más limpia Esto es un gotero Toda la vida Hombre, con la intención que ahí ya te puedes meter solo una gota Porque como te metas más Huele ¿Cómo te huele? Huele como a alguna flor Exacto, es que es rosa Es rosa, ¿vale? Es un aceite de rosa Tiene pinta de ser muy, muy, muy hidratante Cosa que para el invierno viene bien Y por eso lo mandan ahora Incluso me da para ponerme en la cara un poquito Uff, qué maravilla Me encanta la textura Es aceite, pero no es un aceite de esos que te dejan la piel La piel grasienta Y no, la verdad es que es de una absorción bastante Mira, toca ¿A que no se nota grasiento? No ¿Toca la manjilla? Bueno Bueno Ahora cuál de los dos paquetes quieres Este que está más destrozado Este Vale Uff, pesa bastante Vamos a ver, vamos a ver Vale, aquí tenemos Un bio de limón Ahora iremos a verlo Arroz De este Y un montón de cositas pequeñas Madre mía Qué maravilla de caja Vamos a ir por ahora Vamos a ir por ahora Vale Vamos a empezar con el Bio limón Vale Estas son bebidas de fruta ecológica Vale De la marca True Foods 2,75 cada una Vale Esta que nos ha tocado es la de limón y ágave Es una limonada ecológica Con 21 calorías por cada 100 mililitros Muy buena Jorge, qué tal, cómo va Hola Jorge Bueno, vamos a probarla, ¿no? Sí Me hace ilusión Esta caja me está encantando Con tu permiso Sabe a limonada, está bueno Una limonada normal Lo que me gusta es que no sea excesivamente dulce Porque odio las limonadas Es raro que tú digas que no es dulce No, odio las cosas que pecan de excesivamente dulce Está muy buena, está muy buena Para que yo diga que no está excesivamente dulce Es que está, está, está bien Vale, puedes elegir Dulces o chocolate A ese chocolate le tengo el ojo echado ¿Por qué quieres? Pero empezaremos con los dulces Vale Hay dos dulces Las beans Las judías O los palos No, las beans Las beans Vale Estos son sour beans Grajeas ácidas de la marca Jarmers Esto cuesta 1,20 ¿Vale? ¿No has dicho el precio del zumo? Ah, sí, 2,75 Ah, vale, no me he enterado Vale, esto es de una confitería ecológica Vale Que... Bueno Tiene azúcar Sí ¿Qué lleva? Tiene que comer Dice la confitería ecológica Jarmers Tiene el objetivo de dar a las familias Una dieta rica en alimentos saludables Que estén libres de productos químicos Las grajeas ácidas Sour beans Han sido elaboradas con ingredientes naturales Contienen el zumo de las mejores frutas ácidas Cuando las pruebes No podrás dejar de comerlas Esto es muy prometedora No soja No huevos No, no sé qué No productos animales No lleva cacahuete Vale, esto dice Que es de sabores naturales Vale, no lleva colorantes sintéticos Está libre de frutos secos Está libre de gluten Libre de grasa Libre de cacahuete Y es vegano Sí, preguntan por aquí a ver si Si sabemos si estos productos se pueden comprar por separado Sí, se pueden comprar por separado Lo que pasa es que algunos de ellos son muy nuevos Y a lo mejor todavía tardarán un poco en llegar a la tienda Pero sí, se pueden comprar por separado Quiero enseñar la parte de delante porque me parece súper adorable Mira que moni Lo catamos Claro Por eso se llama catando Sí, la bolsita ¿Puedo abrir yo? Mira Sí Es aquí, ¿ves? ¿Ves esta rajilla que lleva aquí? Ah, es que no la había visto ¿Haces así? Te ha costado un poco ¿Qué color quieres? Bueno, la primera vin La primera judía Depende Yo soy muy tiquismiquis con los colores que me tocan Ah, bueno Esto está bien Esto yo creo que es la versión vegana y sana De los jellyberries Pero no tiene forma de judía Son judías especiales A ver Son racias Oye, está buenísimo Dios, esto es de cereza, buenísimo Nunca había disfrutado de una caja tanto como esta ¿Todo el volato dulce? Dulce Yo pensaba que esto eran bajistas pero no lo son ¿De qué era tu vin, Lorenzo? ¿A qué sabía? La de cereza La mía también A lo mejor todas son de cereza En principio, ¿no? Mmm ¿Qué me ha dicho? ¿Dulce o chugate? Dulce Dulce Dulce, vale Tenemos estas tres barritas ¿Qué son? Las barritas Creo que son de la marca Yumea No, Yumea es esto No Estas son bajitas como estas Las, estas, las beans Las beans Son de la misma marca de las piruletas que probamos en la última caja ¿Te acuerdas? No Que probamos unas piruletas No me acuerdo Pues son de la misma marca Vale Vaya que memoria que tienes Tendrás que ver el vídeo de la última caja Pajitas comestibles Ya ves tú lo de, lo bueno es que yo no sé Pajitas comestibles, vale Sorbos Sorbos son las primeras pajitas comestibles y biodegradables del mundo Sus cánulas aromatizadas no contaminan el medio ambiente y mejoran la experiencia al beber Pues cuentan con una gran diversidad de sabores que aromatizan el contenido Aunque en ningún caso los altera En esta caja puedes probar tres de ellos Fresa, lima y limón Vale, ¿cuál quieres? Ah, y puedes comprarlas en su web wearsorbos.com Que ahora os las, os la, os la enseñaré, vale Incluso puedes personalizarlas con la palabra o símbolo que prefieras A ver si lo podemos mostrar Precio, perdón, es que no lo pone Ah, vale, porque depende del personalizarlas Uuuu, no lo consigo Ay, no lo consigo, ay Pajitas ahí Vale ¿Cuál quieres? Yo quiero la de lima Vamos a hacer una cosa Antes de tomar esto, vale Presentamos el este, lo lo hemos presentado Y lo probamos con esto No, porque la combina Pero va a ser una combinación muy rara Dice que no altera el sabor No altera el sabor Pero ahora podemos comer A secas Pero Esto tiene pinta de que no Bueno, pues entonces una media Venga Venga Es la de, pero yo quiero la de lima No, esto es de lima Limón, ah, vale Esta es la de lima Está dura, eh Hombre, es una pajita Ya, pero ¿La abres tú o la abro yo? Yo Oh, está rota Está rota Joder Espera Que pena que haya venido rota Todo esto aquí No sé ¿De verdad crees que no altera el sabor de las bebidas? No A ver si quieres lo intentamos Si no chupas no Bueno Lo podemos intentar Voy a probarlo ahí Espera Es que este más Bueno, mira Pruébalo con este Pero bueno, el limón Claro Inteligencia Inteligencia Bueno Iré de mientras presentando el otro producto ¿Vale? Vale Esto es una bebida de arroz y quinoa De la marca BioCop Cuyo nombre me resulta muy gracioso 2,10 La policía del Bio Vale Nos presenta esta bebida vegetal De cultivo biológico A base de arroz y quinoa Sin lactosa Sin gluten Bajo contenido de grasas saturadas Y bajo contenido en sal Producto vegano Lo destacan Es decir, literalmente pone producto vegano Y sin lactosa Pero bueno Es que hay mucha gente que no sabe Que todos los productos veganos No llevan lactosa Lo primero puedes probar La de un chorrito si quieres Y probar la pajita Las funcionamientos Oler Huelo desde aquí Que huele a quinoa Un montón Una serie ¿Qué serie? Hola, Lauti ¿A qué serie? Te refieres a la de... Huele a quinoa Huele un montón A la de Biocop Robocop Y sabe mucho a quinoa Sabe un montón a quinoa Creo que es la primera leche de quinoa Que pruebo Que sabe de verdad a quinoa Es muy curioso, ¿no? Bebidas de arroz y quinoa Normalmente la quinoa La usas para sustituir el arroz Bueno, pero puedes... Lo que pasa es que... Ay, vi el otro día En el Mercadona Tú no lo vas a comer de eso Pero han sacado Quinoa con leche En vez de arroz con leche Quinoa con leche Te mandé la foto, creo Y tweets De chocolate negro con quinoa Ah, hoy he visto los toques Sí, eso, toques, toques Porque... Y lo he comentado con mis amigos Que parece que sea en plan Esto es basura pura Pero vamos a ponerle un poquito de quinoa Para no sentirnos tan mal Bueno, ¿qué te parece? Muy bien, está buenísima Yo iba a decir que... Te iba a decir que muchas veces... Bueno, el arroz es alto en carbohidratos Y tiene una serie de aminoácidos Que por ejemplo las legumbres no tienen Pero la quinoa es muy muy alta en proteínas Entonces, a lo mejor La junta de la rocilla y la quinoa Lo que tienes es una bebida Mucho más proteica Que una bebida solo de arroz Entonces, eso es un punto muy positivo Espera, para probar con la pajita Ay, la pajita A ver No altera el sabor de la bebida Pero, ¿sabes qué pasa? Que ya... Cuando absorbes notas el saborcito de los labios Es cuando apoyas los labios así Notas el saborcito de la pajita Sí, no mucho Es muy sutil Pero sí que es verdad que no altera el sabor de la bebida Mira, pruébalo Verás a lo que me refiero Se te queda el sabor en los labios de la pajita Pero es verdad que la bebida en sí No queda alterada Pero me imagino que Si la dejas un rato A lo mejor sí que... ¿No? En principio no Porque como es durito Además que... No sé de qué estarán hechas Pero... Bueno Pero tienen mi aprobado Bueno, vamos a... Al chocolate Ahora cuando termines de comer Por cierto, el aceite se absorbió muy bien Deja la piel muy suave Totalmente recomendado este aceite, ¿vale? Café Terra Justa De Doctor Botánica No Vale Este caso es producto ecológico y de comercio justo Sí, chocolate marca Pacari Vale, 3,80 el chocolate Chocolate de Ecuador Orgánico y de comercio justo Que son las Golden Berries Eso estaba pensando Acompañada de Golden Berries Es que no sé Ah, vale, sí Son unas frutas que son... Sí, son unas frutas de estas que aquí Que le llaman de Navidad Es que sí No sé cómo se llaman, ¿vale? Pero es una fruta naranja Que viene con unas hojas A ver si está en español por algún lado Es que aquí ponen... Ah, también llamada Fisalis Fisalis, sí En España O Uvillas en América Latina Ah, vale Fisalis, vale Es una fruta típica de los Andes Pacari trabaja con una cooperativa Dedicada al cultivo de esta fruta Y principalmente gestionada por mujeres Gracias por los 10 likes, Ulises Gracias, Ulises Recordad que podéis compartir gratuitamente la emisión Y también podéis usar el Free Spin Si no lo habéis usado todavía Y regalarnos lo que os toque Muy bien Fisalis que esta barra de chocolate Tiene como mínimo un 60% de cacao Logrando un equilibrio Entre el sabor del chocolate negro Y la nota agridulce que aporta la fruta Muy bien Y si queréis conocer más También encontrarás Pacari en el corte inglés Y en tiendas Gourmet y Eco ¿Vale? Y también en su tienda Que es tutienda.copade.es A ver si la puedo mostrar aquí Ni, ni, no se me da Sí, esa fruta es muy rica, sí, sí Ay, no puedo hacerla ¿Hasta ahora el qué? La web está aquí Pero no consigo enfocarla Eh, eh, aquí Sí Ahí estamos No sé si se verá Porque justo la tapas con el dedo ¿Qué ves? Ven, la tapas con el dedo Ahí Ala Muy bien Venga Bueno, dentro de la cajita viene un paquetito Joder, viene aquí Parece que Pues eso cuesta 3,80 Es bastante caro por ser Pero sabes, curiosamente estos días que estoy estudiando tanto Tenía mucho antojo de comprarme un chocolate así Ecológico Intenso No tiene gluten Oírlo Ah, vale Que quería mirar los valores nutricionales Ah, vendrá la cajita Espera Aquí Hombre, impaciente Quería mirar los azúcares Bueno Por cada 100 gramos tiene 49 de azúcar Es decir, que aquí tiene 24 24, sí Si te comes la barra entera Si te comes la barra entera, efectivamente Open here Pero no tiene pestaña Pone open here, pero no tiene pestaña Si, pero el estas dientecitos que hacen de pestaña Ya ves Ya, pero para eso no hace falta que pongan nada Vaya cosa tan inútil Hombre, huele Huele a chocolate, chocolate Pues está bueno Está bueno Sí, pero yo no le noto el sabor a la A la ovilla esa No O al La veo Filsalis ¿Por qué? ¿Por qué le han puesto el nombre de Filsalis en español? ¿Uvilla en? ¿En la claveca? Ni idea Que alguien no sabe Que lo diga Bueno, está bueno Vamos con el último paquete Acábate la leche Hay más bebida aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tenemos el Chuma Uma 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 Umaicha Que ya lo probamos Creo que ya lo probamos Una vez Creo No sé si era este mismo Pero la marca y eso sí La marca ya la hemos probado Una vez Después tenemos Ah, perdón Dale, dale Bueno Pues es un té verde tostado Que cuesta 1,99 Ahora sí que he probado Un trocito de uvilla de esa Mmm, yo también Vale Dice que es una bebida 100% natural on the go Elaborada por infusión directa De hojas de té verde japonés ¿Qué es el 100% natural on the go? No lo sé ¿Qué es el on the go? No lo sé Encima está entrecomillado No sé Vale No procede de extractos de té Ni de concentrados de infusión Sin azúcar ni edulcurantes No es dulce ¿De dónde viene? No es dulce Pero sí es suave y refrescante Además de ser naturalmente Sin calorías Los antioxidantes del té Hacen de umaicha Una bebida perfecta Para cuidarse día a día No contiene conservantes Colorantes Ni añadimos aromas O sea que este es 100% Sí Básicamente De la leche y ahora ¿Qué quieres? Pues esta caja Te lo podrás tomar todo La primera caja Que puedes probarlo todo Es verdad ¿Qué es el que probamos? No me sabe igual creo Esto es como si Sabes el típico té breakfast De desayuno Típico té de desayuno Sí Pues es como si te haces un té de esos Se te enfría y te lo bebes Aquí pone que tiene El té verde tostado A mí me sabe como el té de desayuno A ti no te sabe a té de desayuno Sí, pero frío Pero frío ¿A qué sí? Pero está bueno Vale Voy a tomar otro Voy a poner un poquito más ¿Cuál de verduras? Tecológico O Tomate frito Estilo casero Solís Vamos a probarlo El tomate Sí Pues lo probamos Y luego nos lavamos La boca con el caldo Vale Esto es un tomate frito De la marca Solís ¿Vale? Es estilo casero Una receta de ingredientes 100% naturales 1,35 Que no sé si lo había hecho Estoy fuerte Fue toto Este es un tenedor Pero bueno Eso puede coger igualmente Está bueno Típico Tomate frito Pero se nota Se nota que lleva tomate De verdad Ingredientes Venga Muy buena Javi Oliveira ¿Qué tal? Hola Javi Oliveira Vale Tomate y concentrado de tomate Cebolla Aceite de girasol Azúcar Aceite de oliva Y sal Y ya está Y ya está Lleva En este caso Pues 7,6 gramos De azúcar Por cada 100 Que ya es mucho menos Que otros Tomates Vale Y el último Vale Y este último producto Es un caldo de verduras Ecológico De la marca Costa Eco Vale 3,96 Dice Con mucho sabor Y cariño Como lo harías tú El caldo de verduras Costa Eco Está elaborado Con ingredientes De cultivo ecológico Y un ligero toque De especias Uy que miedito Utilízalo Para preparar Sopas y consomés Para toda la familia Y también Como base De ricas recetas Risotos Paellas Salsas Legumbres Carnes Además no tiene grasa Y es apto para celíacos Ya que no contiene gluten Es la base perfecta 3,96 ¿Y cuánto viene? Un litro Porque a mí por ese precio Me da un poco de pena Bebérmelo De haberse 4 euros De caldo A ver 4 litros ¿Cómo que 4 litros? Ay 4 euros De caldo No sé qué he dicho 4 euros De caldo Estás mirando Los ingredientes Sí, sí Puedes tomarlo Aquí en francés Aquí en francés Parecía que pone huevo Pone eau Pero es agua O es agua Como eau de toilette Lo has removido Es el agua del vátero Bueno, bueno, bueno Yo lo he podido probar Y además es la caja más rica Que hemos tomado Pues ahora tendrás La decisión más difícil Elegir un producto Ya lo tengo claro Ah, vale Ah, bueno, una cosa, eh Permíteme que dude De lo que pone ahí, eh Que tiene tanto amor y cariño Como el que hago yo Eso es verdad Porque yo le pongo mucho amor y cariño ¿Quieres empezar tú ahora? No, no, tú mismo Pues tampoco está para tirar cohetes El caldo este Anular la pirotecnia Anular la pirotecnia Que tonto, tío Te ha oído todo el mundo Que me ha hecho más gracia De la que debería ¿Qué te parece? Dame tu review Estaba más bueno En mi sopita Que no he cenado antes O sea, no está malo Está bien Esto igual tiene que estar de cojones Bueno, como pagar 3 euros 4 euros Es lo que iba a decir O sea, no está malo Es un caldo normal y corriente Está bueno Lo que me gusta es que no sabe a sal Sabes cuando compras un caldo Un brick de caldo Y sabe a sal pura Que cuando te lo bebes Luego estás como Dame agua por favor Pues este no Este no te hace eso Pero sí que es verdad Que pagar casi 4 euros Por este caldo Sabes, pero es una cosa Que yo lo que Igual está muy bueno Usándolo para Para hacer un arroz Sí, es lo que ponen Porque si a secas tampoco No, ya Pero a ver Es lo que dice Que lo puedes utilizar De base Pero también Hacer un arroz Con un caldo de 4 euros A ti no te duele Sí A ver, que pone Hombre, tomarlo frío Ya, pero bueno Debería tener sabor igualmente Sí, pero debería saber Joder, yo cuando hago Un caldo en casa Así a fuego lento y tal Si lo pruebo frío Sé que está bueno ¿Sabéis? No sé ¿Y quieres decir Lo que lleva Y valorar lo que lleva? Venga, sí Tiremos lo que lleva Lleva Aquí está en español Aquí está en español Agua Hortalizas 3,3% Que es Tomate Cebolla apio Col zanahoria Y puerro Luego lleva Ingredientes El fresco no suele tener Por la cocina Tipo un malto dextrina De maíz Claro Bueno, almidón de mandioca Sal marina Harina de arroz Aceite vegetal Dejía de sol y de oliva Aroma natural Y especias ¿Qué especias? Pues ni idea Porque no lo pone Me hace mucha gracia Que ponga Sin grasa Bueno, no se ve Pero aquí pone Sin grasa Entre este Hay tres tipos El Umai 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 Uchi Umai Cha Que no Que aquí no lo está No lo está Sí, aquí no No es esto de aquí Ah, vale Que es el grande Vale, Umai El Roku El Hoku Y el Jeremai Que no es Jemai Es Jemai Bueno Pues a lo mejor El tema este Que tomamos este No sé A mí me sabe A tres desayunos fríos ¿Cuál es el que Que es lo que más te ha gustado? Claro, lo más caro Lo que vale 35 euros Oh, pero es maravilloso Esto solo vale más Que todo lo demás, creo O sea No te tomarías Un 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 caldo De 4 euros Pero te pones esto Que vale 35 euros Ya Pero es que El caldo Me lo puedo hacer Con verduras De 50 centimos Luego cuando Se me está pelando La piel Por el frío Que creáis o no En Mallorca Puede llegar a hacer Mucho frío Cuando estoy ahí En la universidad Al lado de la montaña Más o menos Con las cabritas Con las ovejitas No, pero tenemos Patos y pavos reales Y se me pela la piel Pues esto va Super bien O cuando se me seca La piel de aquí Es bueno En plan Ah, me duele Es más Me voy a poner aquí Una gota Yo pensaba Que ibas a elegir Las Las chuches Sí, son mi segunda opción Y como tercera La leche de quinoa Y tú Perfecto, perfecto Yo El chocolate Estaba muy bueno Y la bebida de limón Nos preguntan ¿Cuántos pesos argentinos Son 35 euros? No lo sé Pero vamos Lo vamos a mirar Vamos a A mirarlo A ver, a ver Vale Vale 35, ¿no? Sí Bueno, en realidad son 35,90 Ah, bueno 35,90 Vale Pues Ese botecito Vale 732 pesos Argentinos 732 Muy buenas Rafa Cano ¿Qué tal? Rafa Hola ¿Cómo estás? ¿Te has perdido cómo le daba besos al aceite de rosa de 36 euros? Pone Rafa Casi siempre Que vuelvo De salir Por ahí Ahí directo Con Elena Ah, pues mira Sal más Y estará más Por aquí Por lo visto En relación Sí Yo me quiero Servir más Pero Sí, sí, sí Le he dicho bien El botecito ese Vale 732 pesos Argentinos Sí, sí Este boteo Que vienen Concretamente 15 mililitros 15 mililitros Solo a la cámara Sí Lo enseñaremos Aquí además Si puedo enseñar Que vienen 15 mililitros Sí, sí Es que es muy caro A ver Aquí no me compro De todo Pero con ese precio No se ve No se ve No se ve Es muy pequeño Muy pequeño Pero con ese precio Posiblemente Te puedas comprar El resto de la caja Pero no tendrías Esta piel Uy Normal que te tengas Que poner Solo una gota Con ese precio Bueno Que te pongas De dos a tres Sí, sí Es muy caro Muy caro Muy, muy caro Loco Con esa plata Me compro de todo Pues sí Te puedes comprar Un pantalón Un jersey Pero Es una gran marca Doctor Organics Es muy buena marca Así que bueno Ha sido Ya puede serlo Una caja valorada En bastante dinero No abremos las cuentas Ahora Porque mira A ver si quieres Lo hacemos Pero en fin Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Cuando hay un museo Cuando hay un museo Pero si alguien Quiere hacer guess Puede entrar Pues Más de cincuenta y dos euros Elena es Cleopatra Dicen por aquí No, no Aquí, aquí El otro chat ¿Por qué? Porque me pongo Cosas caras en la piel Bueno, claro Cleopatra no hacía así Pero No sabes tú Que hacía la intimidad Pues no sé leche de burra ¿No? En teoría No debía ser muy intimidad Si todo el mundo lo sabía Hombre Porque si se lo tenían que poner En la bañera ¿Qué te crees? Que ya iba a servirlo Rafa Te recuerdo que estoy en Juno También Que estamos en Juno Te puedes pasar por ahí Y si alguien quiere hacer guess Puede hacerlo Al auto y teníamos hacer guess Porque Va, esta leche está muy buena Dale Que lleva Menos de un 4% de quinoa No sé cómo tiene tanto sabor Lleva agua Arroz Quinoa Aceite de semillas de girasol De primera presión en frío Y sal Punto Ni más ni menos Que buena Y bueno Si la gente quiere Una caja para ellos ¿Cómo tienen que hacerlo? Pues en la descripción del video Cuando lo subamos grabado Va a haber El enlace Con una promoción especial Para ellos En precio muy especial Que desde luego Si lo compran Nada más Que subamos el video Le van a traer exactamente Esta caja ¿En serio? Antes de que termine este mes Estamos hablando De noviembre De 2017 Si lo compran antes Con la promoción especial No sé qué precio Saldrá la caja Creo que entre 5 y 7 euros Cosas así ¿Vale? Y solo con esto Ya lo ha rentabilizado Los 5 euros Con 7 euros Que vale Muy buenas Nami La caja son Más de 52 euros Si, si O sea que Vale la pena Bueno, si vale la pena Eso si Solo es para la gente Que vive en España De todas maneras Los que vivís fuera de España Los productores Pueden comprar por separado Posiblemente estén también Bueno Y acá No me acuerdo Cual era tu producto favorito En teoría En teoría se bañaba Con leche de burra En teoría En teoría El chocolate El chocolate y Ay, este chocolate Está buenísimo ¿Eh? ¿Quieres hacer todo tu lozo? No, mañana por la mañana Antes de ir al gimnasio Vale Para estar a tope O para cuando esté estudiando Vale Vale No, mañana por la mañana